no se pierdan solo de fútbol este canal muy bueno de fútbol mundialista en Alemania que tal como están amigos de solo de fútbol los saludamos en este viernesito ya 16 de agosto del 2019 pues ya está por ahí jugándose ya la jornada número 5 donde pues al parecer la máquina le está metiendo 3 goles por 0 al Atlas a este Atlas que cumple 103 años y pues está llevando un amargo marcador hasta ahorita, por ahí el Puebla también cayó estrepitosamente en su cancha 4 por 0 a Telpatuca pero vamos a estar comentando próximamente más sobre esta jornada 5 por lo pronto queremos invitarlos a toda la gente de Ciudad Juárez El Paso vamos a estar por ahí en el Estadio Benito Juárez en el partido entre los bravos de Juárez y los gallos blancos del Querétaro ojalá que podamos hacer algunas entrevistas de color como en el pasado partido entre el Toluca en el que pudimos mostrar pues cómo se vive la pasión acá en la fronteriza Ciudad Juárez así que los invitamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Benito Juárez por ahí vamos a andar y pues ojalá que puedan participar con nosotros en el Colón del Fútbol por lo pronto pues los dejamos para que sigan disfrutando de su jornada número 5 suscríbanse a su canal de Solo de Fútbol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!